Yo siento que viajar por Colombia es algo muy importante, es saber de dónde venimos, conectarnos con nuestras raíces para saber hacia dónde vamos. Colombiar es un docu-reality, ese es más o menos como el formato del programa. Estaba buscando jóvenes entre los 18 y los 28 años que les gustara viajar por Colombia y que quisieran conocer el territorio nacional y ahí dije, ahí fue. Entonces ingresé, tenía que mandar un video, una pequeña reseña de mi vida y listo. Me llamaron al casting acá en Telemedellín, resulta que se presentaron más de 3.200 personas, pasaron 1.700 y de esas 1.700 solamente quedamos 7. Tengo compañeros del Guaviare, el Aguajira, del Huila, de la Costa y de acá de Antioquia solamente quedamos 2. Cada uno podía escoger su ruta, sí o qué. De hecho, a mí me gustaban todas. Pero yo escogí la Ruta Macondo porque yo siento que es importante enaltecer esos personajes emblemáticos que tiene nuestro país, rescatar ese patrimonio inmaterial que tiene el país. En particular mi ruta, que es la Ruta Macondo, es una ruta que exalta precisamente a uno de los grandes literatos que ha tenido el país, que es Gabriel García Márquez y a partir de eso se desarrolló. Pero durante todo ese viaje, ese mes que estuve viajando por el territorio colombiano, conocí muchísimo. Y yo creo que eso ha sido lo más importante para mí, me marcó mucho. Y qué más que estar en televisión y llegar como a todos los hogares. Y a esa Colón ya está al aire. Es de lunes a viernes en Teleantioquia a las 6.30 pm. Y también lo pueden ver por los canales, como por ejemplo Canal 13, en la página web a las 8.30 pm. Ahí alojan todos los capítulos y en la página web que es www.colombiar.com.co. Así que les pido su votación. Todos los días pueden votar por www.colombiar.com.co. Ahí les va a aparecer la ventanita de vota aquí y votan por la Ruta Macondo, que esa es la mía. Además, el programa ha tenido tanta acogida, que de hecho me parece súper positivo y súper bonito que así sea. Estamos preseleccionados a los premios India Catalina. Uno en la categoría de Talento Favorito del Público, en ese estoy yo, Laura Arboleda. Y otro en Programa Favorito del Público. Ahí pueden votar por Colombia. De hecho me acuerdo mucho que cuando estaba acá en las instalaciones del Poli, por allá en el 2013, 2014, siempre cada vez que empezábamos semestre con mis amigos ahorrábamos, hacía lo poquito, hacíamos la vaca y nos íbamos de viaje a donde sea, antes de empezar semestre o después de los finales, nos íbamos de viaje y yo siento que para mí mi gran amor es viajar. En los viajes encuentro muchísimo conocimiento. Para mí el Poli ha significado muchísimo. Para mí este paso por la universidad me abrió las puertas a grandes cosas. Realmente yo siento que es muy importante apropiarnos de nuestros territorios y de conocerlos además de eso. Y nada, feliz y orgullosa de ser parte del Politécnico. Feliz cumpleaños Poli en tus 60 años. La verdad lo guardo muchísimo en mi corazón y en mi mente todos los recuerdos que he vivido acá en esta universidad. Y nada, sigan viajando y sigan conociendo el país de la belleza. ¡Gracias!